Didier de Champs continuará como DT de la Selección de Francia hasta 2020. Didier de Champs seguirá siendo el entrenador de la Selección de Francia, confirmó este jueves, Noel Legraet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Legraet afirmó que Didier estará hasta 2020 al ser preguntado sobre los rumores de una posible sustitución del seleccionador, sobre todo antes de su victoria en el Mundial de Rusia. Sobre la posible llegada de Zinedine Zidane al banquillo francés, destacó que el ex madridista no ha manifestado que quiera asumir esa responsabilidad. No ha habido voluntad de su parte, manifestada por él, de entrenar a la Selección, dijo. El presidente de la Federación rindió homenaje a The Champs, que es un hombre que trabaja y no deja espacio a la improvisación. También se felicitó de que al final del Mundial, el equipo de Francia, se había hecho casi invencible. Agencia